Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Call of Duty Mobile Estamos aquí el día de hoy con una nueva partida, vamos a jugar señores Punto Caliente Una modalidad de juego que me ha parecido interesante, chévere y que es bastante dinámica Ya ustedes yo creo que la deben conocer muchísimo Y los que no, posiblemente dos equipos con diferentes tipos de jugadores Y hay que llegar a un punto y mantenerse ahí para lograr hacer la puntuación El equipo que más puntos llegue creo que es a 150, gana, vale Así que vamos, yo sigo con mi ermita, de momento a la preferida, la zombie jean chicos Mis compañeros se van por allá, yo me voy por acá Ya parece que tienen el punto A ver, a ver, capturado, sí Capturado aquí Perfecto Muy bien Limpieza, ya tenemos aquí el drone este Viene por acá Uf, vale, 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 vale Muy bien, muy bien Ponemos torreta aquí, no sé si fue muy precipitado, pero No sirve Viene por acá, viene por acá atrás Bueno, bueno Todavía aguantamos hacer punticos por aquí, están tirando granaditas Vamos a esperarlos por acá, mira Ok, 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 ok Muy bien, muy bien Quería tirarlo un poquito más allá, pero bueno Aquí estamos muy bien, muy bien Perfecto Siguiente punto Vamos, acá cerca Acá cerca, acá cerca, acá cerca Llegamos Tomamos aquí el punto Perfecto, lo tenemos Vamos compañeros Lleguen, lleguen Acá está apuntando uno Ok Vamos arriba con bastante Puntuación, eh Oh Vale, hagan cuidado con este Vale Si él no viene para acá, vamos a ir nosotros, eh Hagan puntuación allá, amigos Oh Oh, Dios, ¿qué pasó? Un poquitico tarde Pero bueno Vamos bien en esta partida, chicos Diría que súper bien El enemigo solamente ha hecho siete bajas ¿Está este? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Estaba por aquí Vale, nos capturaron el punto Nos capturaron el punto Granadita allá Bien Bien, bien, bien Por esa compañera Defendiendo aquí Hagamos puntuación Levantémonos aquí Esperemos a ver quién llega Tengo enemigos Tengo enemigos por aquí Con la habilidad Nos damos cuenta Vale, tenemos ahí la La máquina de guerra Pero quiero utilizarle pronto Como para hacer las últimas bajas 120 Voy a tirar ese por acá Bueno Hay enemigos por aquí Vale, vale, vale Vale, no le podíamos dar por el humito ese, ¿no? Jeje Lo sorprendimos, eh 126 Vale, se cambió el punto Vamos Vamos allá Bien, por este ¿Dónde está el punto ahora? Ok Bien, baja ahí Oh, vale Lo matamos y lo mataron, eh Pero vamos bien, vamos bien Está chévere ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Veo aquí Bien Acá Oh, vale Ganamos Bueno, nos fuimos con la victoria Arriba Buenísima esa partidita, eh Buenísima Aquí en punto caliente La última baja La hicimos nosotros Ah, qué bien Míralo Con ese tipejito de acá Vale Excelente partida Vamos por otra Bueno, volvemos acá al mismo mapa Nos han volvido a poner aquí Así que Vamos a ver cómo nos va esta vez, eh Me voy a ir por el lado de acá Perfecto Salimos aquí Defiende, dice Llegamos Llegamos Ya vienen por aquí estos Vale Cuidado atrás Empezamos bien, compañeros Empezamos bien, eh Ojo, ojo Empezar teniente acá Bien Vale Necesito que Con mis compañeros Entendamos que unos pueden estar allá Y otros cubriendo acá, eh Vamos haciendo puntuación ¿Qué pasó? ¿Cómo así que capturado? ¿Cómo así que capturado? Oh, Dios Bueno, vamos arriba nuevamente Llegó alguien ahí Capturado A ver, a ver, a ver Ya Vale, nos han matado ahí Ojo que están que nos alcanzan Parece que se cambió el punto Sí, sí, sí Se cambió el punto Vamos para allá Bien Matamos a ese Uf, un enemigo por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, vamos Tomemos ese punto Bien Mis amigos ya lo tomaron Vale Yo me voy a quedar acá arriba Mira Vale Buena Buen lugar aquí Eso es Viene otro por acá Dale, dale Compañeros Dale Ustedes Quédense allá Ustedes Quédense allá Lo tenemos El punto, ¿no? Sí Lo tenemos Lo tenemos Muy bien Muy bien Estamos bien, ¿eh? Mis amigos Están bien ahí Uy, 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 uy Me dispararon Me dispararon Oh, hay uno aquí, ¿eh? Ah, no, no, no Sí, sí, hay un enemigo por aquí Ve acá Bajaron a mis compañeros Perfecto Vale Tiramos el dron ahí Vamos a capturar este Granaditas, granaditas Muy bien Perfecto Llegamos aquí Nosotros Posicionamos aquí Iremos un mito por allá Ok, vamos bien Vamos bien Llegamos Más puntuazóncita Ojo que hay enemigo por aquí, ¿eh? Ojo que hay enemigo por aquí Ok No podemos salirnos de aquí Tenemos que quedarnos aquí Porque están haciendo un ataque aéreo Ok Muy bien, muy bien ¿Qué dijeron ustedes en Navidad o qué? Tenemos aquí la torreta Pero creo que podemos esperar Podemos esperar un poquito Vale, se fue el punto Podemos irla a poner allá en el nuevo punto, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que es acá Acá en esta parte ¿Dónde? ¿Dónde quedó ahora? ¿Dónde quedó ahora, eh? Ok Acá, acá, acá Bien, bien, bien Tengo la torreta Enemigos aquí Oh, Dios Por detrás 115 Vamos bien Vamos bien Quisiera poder hacer el ataque aéreo Tengo la torreta Eh... Defiende Sí, sí, sí Vamos a poner aquí la torreta, ¿eh? Aquí Bien Ahí ponemos la torretica Perfecto Nuestra torreta funcionando muy bien ahí Oh, Dios La puse tarde, ¿eh? La puse tarde Acá otro Otra izquierda Ok, vale Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos bien Muy bien Vale Vamos acá Ojo que aquí va a estar bueno Porque ya está capturado el puntico Vale Están arriba Ya va mi amigo aquí con la torreta Oh, Dios 136 Vamos allá, por favor Vamos allá Nos tienen el punto ¿Lo cambiaron ya? Dame permiso, compañero Vale Está capturado Ok No hemos podido entrar allá Bien Se cambió el punto Se cambió, ¿eh? Se cambió Se cambió Se cambió Ahora, ¿dónde está? Otra vez aquí Espero a los que vienen de acá Oh, Dios De frente Vale Ya ganamos estos Seis punticos Y ganamos Seis punticos Vale Ahí está Buena partida También En una parte Parecía que como que nos iban a alcanzar O algo Pero logramos Superarlos nuevamente ¿Vale? Mira, ahí está la última baja Bien, también por mis compañeros Así que Vamos a otra partidita más Bueno, chicos Aquí estamos ahora En stand-off Vamos a ver cómo nos va Este mapita Me gusta Creo que hay venidos enemigos Por aquí Ok, ok ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Capturado Vamos a ver Vamos a llegar acá Oh, Dios Voy a poner la torreta ahí Ya tan rápido Pusieron torreta, ¿eh? Ojo que van arriba Estos tipos Ojo que van arriba, ¿eh? Bueno, bueno Vamos, compañero Vamos ¿Qué es esto? Mira Sacó este grandulón, ¿eh? Oh Vale, ha sacado el El personal Este grandote Así va a estar complicadísimo, ¿eh? Va a estar complicado Está por acá afuera Está por acá afuera Vale Vale, casi Casi muere, ¿eh? Casi muere Ya nos llevan Bastante por arriba Vale Defiende Muy bien Buena esa, ¿eh? Buena esa Vamos, vamos, vamos Capturado Eso es, papá Otra vez tú Hay enemigo aquí Hay enemigo aquí Capturamos Bueno, nuevo acá, ¿eh? Vamos, por allá Tiramos el droncito Bueno, estamos Estamos trabajándole A pesar de que Buena, buena, buena Chicos 50-88 Eso está bueno Nos llevan ventaja Pero Estamos intentando Hacer lo mejor Vale Voy a irme por el lado De acá Si les podemos Tirar una granadita Vale Creo que por ahí No era muy buena idea Pero Muy bien Tenemos la máquina De guerra Cuidado, cuidado Oh, Dios Vale Ya nos llevan Mucha ventaja Ya nos llevan Mucha ventaja Vamos, vamos Corramos, corramos, corramos Y viene este Le dimos la vuelta Muere ese por ahí No, creo que ya no No vamos a poder Va a ser un enemigo Bien Bien, bien, bien Vamos Granadita ya Bien Muy, muy lejos La he tirado Bueno, chicos Ojo Pilas Pilas, pilas Pilitas, pilitas Arriba Tiramos este Vale ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de puntos? ¿Cómo está? Oh, Dios 76 a 128 Ya Esto está grave Esto está grave Vamos a llegar con la máquina De guerra Ay, Dios Y ahora las últimas opciones Que teníamos Pero Nos van a ganar En esa, eh Nos van a ganar Obviamente ya Oh, granadita Cuidado Venga Siguiente punto Siguiente toma Vamos, vamos Por favor Son muy rápidos Esos tipos, eh Bueno Bueno, amigos Bueno A ver Los necesito ya Acá, chicos Los necesito ya Acá, eh Ahí viene Ahí viene Uno Eso es Eso es Eso es Estamos haciéndolo Bien, eh ¿Dónde llegó? ¿Dónde llegó? Bueno, bueno 100 a 142 Chicos Estamos haciendo Un trabajo muy bueno En esta partida Vamos a perder Pero sabemos Que estamos haciendo Un muy buen trabajo Oh, Dios No, ya Nos ganaron Nos ganaron Bueno Hicimos un muy buen trabajo Muy buen trabajo En esta partidita Estuvo complicado Pero Estuvimos ahí Estuvimos ahí Como arañando Por lo menos Intentarles Arrebatar Esa victoria Pero estos tipos Subieron su ventaja Eran mucho más Rápidos en llegar Porque En este tipo De mapa Pues Hay enemigos Que pueden salir Por todos lados ¿No? Quiero ver Cómo me fue Yo creo que Me moví mejor En el equipo Bueno, ahí estamos Señores 15 bajas Hicimos Fui uno de los que Estuvimos ahí De pioneros Y nos ha ido Pues En términos generales Para mí Bien en esta partida Espero que a ustedes Les haya gustado Chicos Si de pronto Quieren agregarme En Carlos Dutti Parezco como Arlex Así que envíenme Su solicitud Vamos a estar jugando Muchísimas gracias Por estar aquí Chao, chao